El sábado pasado en México se presentaron los resultados del certamen de periodismo de investigación promovido por el Instituto de Prensa y Sociedad, el IPIS y Transparencia Internacional. Participaron 196 trabajos de 14 países y resultó ganador Hugo Alconada de Argentina por una investigación sobre empresarios del entorno de Néstor y Cristina Kirchner que están desarrollando graves actos de corrupción. En segundo lugar, un trabajo de Trinidad Tobago sobre la corrupción en el fútbol y en tercer lugar la revista MX de México por una serie de reportajes sobre lo que se conoce como los legionarios de Cristo. Además fueron galardonados con menciones especiales, 11 trabajos, entre ellos dos centroamericanos, el de nuestro colega Octavio Enrique, publicados en Confidencial, una serie de investigaciones sobre lo que se conoce como el caso Tectasa, asociado directamente al tesorero del FSLN Francisco Chico López y una serie de reportajes del Faro sobre casos de corrupción asociados con el expresidente Tony Saca en El Salvador. Nos acompaña Octavio Enrique. Felicidades Octavio por este reconocimiento a tu persona y al equipo de Confidencial en primer lugar. Muchas gracias Carlos, gracias Guillermo por tenerme aquí en el programa. Para ubicación de los lectores y de los televidentes, este premio está enfocado específicamente en periodismo de investigación pero gira mayoritariamente en torno a temas de transparencia y corrupción. Así inició. O sea, cuando este premio se comenzó a entregar hace 12 años, la propuesta que hacía el jurado era analizar precisamente un caso de corrupción en América Latina. Pero la verdad es que ellos a partir de unos años para acá han venido evaluando todo tipo de temas, no necesariamente corrupción pública. Yo recuerdo que hace algunos años, por ejemplo, hasta la historia de los migrantes de Óscar Martínez en el Faro, por ejemplo, los migrantes que cruzan hasta llegar a Estados Unidos, fue objeto de un reconocimiento de parte de él. Lo que te quiero decir es que este tema ha venido, el tema ha venido, ¿cómo es que se llama?, ampliando su abanico, su abanico, pero siempre ha conservado una esencia, lo meramente técnico de la propuesta del trabajo del periodista. En tu caso, el caso Tectasa, resumí un poco ante los televidentes cuál es la esencia de este caso. Fueron por lo menos siete, ocho notas diferentes que publicaste hasta una entrevista con el propio tesorero del FSLN, Francisco Chico López. Aparecieron ahí unos personajes asociados con una de las repúblicas rusas que se llama Tartartán. Tartartán, sí. Fue una historia bien rocambolesca, como en un momento dado lo platicamos cuando mirabas las notas y todo, porque de repente nosotros descubrimos que el ingeniero López, en su calidad de vicepresidente de Albaniza, era la firma libradora de los fondos venezolanos en Albacaruna. Y de repente el ingeniero aparecía firmando la emisión de un millón de dólares. Es decir, aparece con su sombrero de Albaniza y también otro sombrero de Albacaruna. Exacto. Era la firma libradora y él aparecía emitiendo un cheque en nombre de una expresa que nos resultó sumamente extraña. Pues, tecnología y sistemas de Tartartán. O sea, ¿qué es eso? decíamos nosotros. O sea, ¿qué tienen que ver los tártaros con esto? Entonces nosotros iniciamos una investigación que lo que probó es que todo esto era una ficción donde la plata salía y el destinatario final era la famosa compañía de los familiares del ingeniero que se llama Tecnosa. Es decir, Tecnosa dio lugar a la creación de... Tecnosa era el dueño del 51% de Tectasa. Que a su vez Tectasa estaba cobijada supuestamente con una conexión rusa, pero al final de cuentas los fondos con los que estaban operando provienen de Caruna, que se supone que deben de ir dirigidos a programas sociales y a otro tipo de... Al desarrollo de Nicaragua, supuestamente, pero en realidad quedaron... quedó en esta empresa vinculada al ingeniero López. ¿Por qué te digo yo que era un invento? El socio ruso de Tecnosa, perdón, era un invento. Porque nosotros lo logramos confirmar de varias maneras. En primer lugar, la notario que supuestamente había recibido al ruso, al ruso que llegó a presentarle el poder, el poder que el gobierno le dio para que lo representara en el negocio, no sabía nada de él. El traductor ruso, el traductor que del ruso al español tampoco sabía nada, nunca había traducido nada. Y bajo esa sospecha nosotros hicimos una solicitud a la Corte Suprema de Justicia, donde queríamos que nos dijera cuál era el contenido preciso de la escritura que un abogado, el ingeniero López, había inscrito en el registro mercantil, la escritura de creación de Tectasa. Y el resultado fue que no tenía que ver con cualquier otra cosa, menos que con la auténtica del ruso. El jurado del premio Colpin, que está integrado por periodistas de larga trayectoria y prestigio en investigaciones periodísticas, como Gustavo Gorriti, periodista peruano, Michael Reed, hasta hace poco editor para América Latina del Economist, Gerardo Reyes, periodista colombiano ahora en Univision. ¿Qué dijeron sobre tu trabajo? Primero te quiero, mira, el jurado confesó, desde la noche de la entrega confesó que tuvo serios problemas y refiriéndose a todos los trabajos en general debido a la alta calidad de los trabajos. Ellos dijeron en particular que el abanico de trabajo que le había sido presentado para que ellos dieran su juicio estaba lleno de una calidad que muy pocas veces he visto. Y es más, ellos elogiaban al grueso de trabajo en general porque decían que mientras hay dificultades para investigar en América Latina, pues todos los años ellos se encontraban con una bonita sorpresa cuando revisaban los trabajos, se encontraban periodismo del bueno en América Latina. Sobre mi caso en concreto, pues yo no tuve la oportunidad de hablarlos con ellos en específico ni preguntarles. Sí, el día de la entrega yo tuve la oportunidad de un breve intercambio donde me felicitó y mandó felicitaciones a vos, Carlos, a Confidencial Gorriti, donde dijo que le había parecido un trabajo estupendo, pero más allá de la, para conocer, digamos, desentrañar las deliberaciones, qué se dijo y todo esto, no tuve la oportunidad de conversar con ellos. De hecho, durante la entrega, el que tuvo la voz, la voz cantante fue Gorriti. La publicación aquí en Nicaragua de esta serie de reportajes, Guillermo, capturaron el interés del lector. Hay mucha gente que sabe de lo que estamos hablando, conoció esto de primera mano, no hubo ninguna reacción ni de parte de la Contraloría, ni de parte de ninguna institución y mucho menos de albacaruna. Sin embargo, pues ahí está la calidad del trabajo que se sostiene por sí solo, que es reconocida en este premio internacional. Pero también nos señala otra cosa que Octavio hacía mención, precisamente que los miembros del jurado de IPI lo que decían era precisamente que ellos, pese a las dificultades que existían de investigar, de hacer investigaciones periodísticas en América Latina, pues se encontraban con esta sorpresa. Recordemos que en Nicaragua es mucho más difícil hacer este tipo de trabajo. Una de las constantes que hay en las quejas de los periodistas es que las puertas de los ministerios de Estado, de los distintos poderes de la República, están cerradas. Y en un caso como este, donde las dificultades son mayores, yo pienso que es el ejercicio del periodista, el proceso de búsqueda, lo que finalmente conduce a elaborar una pieza de esta categoría. Y sobre todo si tomamos en consideración que el jurado lo que valora no solamente es el contenido de la corrupción, sino la forma en que realizan su trabajo los periodistas. En su momento, cuando aparecieron los trabajos en Confidencial, desde luego que llamaron la atención. Porque recordemos que la mayoría de los medios de comunicación no se hacen cargo tampoco de este tipo de temas. Tampoco digamos que el periodismo nicaragüense hay una inclinación fuerte por el periodismo investigativo. No, son ciertos islotes que quedan dentro del periodismo en Nicaragua los que están realizando este tipo de investigación. Y eso habla muy bien de esa trayectoria que venía teniendo el periodismo y hace renacer las esperanzas también en los jóvenes de que se puede practicar este tipo de periodistas de periodismo y eso hace que el reconocimiento de Octavio sea más meritorio todavía. Y es importante también que esto es reconocido por otros sectores de la sociedad, organismos de la sociedad civil que suelen apoyar este tipo de esfuerzos por la transparencia. Habrá que ver también si el sector privado que reclama también reglas del juego, que reclama transparencia, apoyará o no el que se siga haciendo en Nicaragua periodismo de investigación del bueno, como dice Octavio, es decir, el que provoca ese tipo de reacciones del poder. Vos tuviste la oportunidad de tener un intercambio de tres minutos y medio con Francisco Chico López. ¿Qué te respondió? Nada. O sea, la respuesta de él fue que no pudo explicar por qué la emisión del cheque. Yo recuerdo una frase que fue como la que marcó la entrevista, dice, ustedes están descalificando y eso no conviene. Y en un momento dado de la entrevista, el plano en la entrevista, de verdad, cuando no se miraba muy bien, pero él me ponía el dedo en el pecho diciéndome, estás descalificando y eso no conviene. Como que si fuese un ataque personal contra él. Sí, y la verdad es que todos estos funcionarios se equivocan porque nosotros los periodistas, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. O sea, yo no tengo nada personal contra ningún funcionario que investigo. Y la verdad es que yo estaba ahí haciéndole las preguntas que nos estábamos haciendo todos. ¿Por qué había emitido el cheque? ¿Por qué ninguno de los contratos? Porque el contrato, y esto es muy importante decirlo, el contrato decía que esta firma recibía el dinero porque había una serie de calles para el pueblo que había dicho en las municipalidades del país. Y ninguno de los alcaldes que nosotros entrevistamos de las principales cabeceras sabía nada de las benditas calles para el pueblo hechas por Tectasa. Y la Contraloría, aunque no movió un dedo, aunque nos acusó de estar haciendo chismes, sí reconoció que no recibió tampoco un solo contrato de Tectasa en relación a las calles para el pueblo. Y el ingeniero López no pudo responder. O sea, en los tres minutos, es cierto que fueron breves y al final él se despidió diciendo que había sido cristiano, socialista con nosotros al darnos la entrevista. Pero la verdad es que a los ciudadanos les quedó hambre por saber verdaderamente a qué se debía este favoritismo. Octavio, este es el segundo reconocimiento internacional que obtenés este año. Hace unos meses en este mismo programa estuviste a propósito del Premio Rey de España que se te otorgó en primer lugar en la categoría de periodismo sobre temas de medio ambiente por la investigación sobre la mafia del granadillo. Ahora estamos hablando de otro tema, en este caso en prensa escrita, en prensa en internet, en confidencial. ¿Cómo te sentís con estos dos reconocimientos? Me siento emocionado. Yo algo de eso les dije en los primeros comentarios. Me siento emocionado, comprometido. Esas son quizás las palabras que siempre, cuando hay un reconocimiento de estos tipos, uno se siente emocionado, comprometido, honrado al ver la calidad de los otros trabajos que son premiados. Y dice, uno, yo estoy aquí. O sea, mi trabajo tiene valor técnico para estar aquí. Uno se siente comprometido. Un poco, yo le decía que, y perdón que meta un poco hasta la parte personal, que yo me sentí un poco, este año he sido un poco bueno en este sentido, pero triste por el fallecimiento de mi padre. Y bueno, pues, son las cosas que pasan, pues. Bueno, pero ahí están los resultados del esfuerzo, del sacrificio, del desvelo en estos trabajos periodísticos. Los interesados en leer o releer el caso Tectasa, los invitamos a visitar las páginas de Confidencial, donde hay un acceso en la noticia sobre el otorgamiento de este premio, Octavio, y podrán leer. ¿Cuántos trabajos son? ¿Siete, ocho trabajos? Son siete trabajos. Sí, siete trabajos. Desde la primera entrega, con el cheque. Felicidades nuevamente, Octavio Enríquez, por este reconocimiento del premio IPIS, otorgado este fin de semana en México. Muchas gracias a ustedes por el respaldo, hombre. Todo lo contrario. ¡Gracias!